¿Cómo se construyó la novela? Dentro del mundo de las letras. Es un libro que redacté por primera vez en el año 2002 y que volví a escribir otra vez en el año 2014. La razón es muy sencilla y es que en ese periodo de tiempo, entre el 2002 y el 2014, hubo cosas que descubrí y que entendí de aquella noche que pasó Napoleón Bonaparte en el interior de la Gran Pirámide. El eje de la novela está basado en un hecho real. La noche del 12 al 13 de agosto de 1799, Napoleón Pernocta quiere pasar su noche en la cámara del rey de este lugar, de la Gran Pirámide. Y cuando sale, lo hace, en fin, evitando por todos los medios contar lo que vio, sintió o creyó ver en aquellas horas de soledad en el monumento más importante del Antiguo Egipto. Prueba de agudeza visual. Aquí, ¿cuál es la Gran Pirámide? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Decís? No. ¿Esta? No. La del fondo. O sea, justo esta. Esto, por favor, aprendéroslo muy bien, porque hay muchísimas veces que en periódicos, en televisión, etc., hablan de la Gran Pirámide y te sacan esta imagen. Esa es la pirámide de Kefren. Es la segunda de las pirámides de la meseta de Giza. Es casi tan grande como la Gran Pirámide. Es un monumento impresionante, pero el verdaderamente colosal, desde luego, es la Gran Pirámide de Giza. Aquí tenéis una perspectiva aérea. El Cairo es lo que está detrás. Este edificio se construye en el 2500 a.C. Estamos hablando de casi 5000 años. Es una época en la que Egipto no tiene hierro, no se conoce la polea, no se sabe muy bien cómo pudieron hacer una construcción que tiene la altura de un edificio de 40 plantas y el lado, más o menos, sería como el Santiago Bernabéu, como un estadio de fútbol grande. Hay algo en la construcción de las pirámides que siempre llamó mucho la atención. Los antiguos egipcios eran unos grandes amantes del equilibrio. Cuando ellos, por ejemplo, construían un templo, colocaban en la puerta del templo un obelisco a la izquierda, pero colocaban siempre un obelisco a la derecha. Es decir, mantenían como una geometría, un equilibrio siempre muy perfecto. Pero con las grandes pirámides de la meseta de Giza, ese equilibrio se rompe de una manera un tanto extraña, que durante muchos años nadie supo por qué. Veis que está la gran pirámide aquí, aquí estaría la pirámide de Kefren, la segunda, y aquí la de Miquerinos. Pero si trazáis una línea recta en el ángulo de las pirámides, veis que la pirámide de Miquerinos, la pequeña, queda ligeramente desviada del eje, hacia el este. Nunca se supo por qué los antiguos egipcios, especialmente el faraón Miquerinos, no quiso alinear su pirámide con respecto a las dos anteriores, son más antiguas, manteniendo el eje de la construcción. Y hubo un ingeniero nacido en Alejandría, llamado Robert Bobal, de familia belga, que se dio cuenta de que había una razón cósmica, y es que las tres grandes pirámides de la meseta de Giza imitan las tres estrellas centrales de la constelación de Orión. Orión es una constelación muy importante para los antiguos egipcios, es la encarnación del dios Osiris, es el dios, tiene algunas cosas muy parecidas al Jesucristo cristiano, es un dios que muere y resucita. Es una de las grandes divinidades sobre las que se construye el panteón egipcio, y a la vez ese cinturón de Orión es para la mitología egipcia la puerta al Amenti. El Amenti es el más allá. Se cree en el mito egipcio que los faraones, primero, después vendría el resto del pueblo, pero durante siglos los faraones, cuando morían, tenían que emprender un viaje hacia las estrellas para convertirse ellos en una, y tenían que atravesar una región celeste que era justo estas tres estrellas de la constelación de Orión. Por lo tanto, la deducción que hizo aquel ingeniero es que los egipcios habían construido las pirámides para imitar sobre el suelo de la meseta de Giza una región cósmica particular, que era la región que ellos vinculaban al más allá. El lugar es, como veis, impresionante. Aquí ya tenéis la gran pirámide en primer plano. Bueno, en los años 50 se descubrieron en estas fosas de aquí, aquí y aquí abajo, dos barcas solares, dos barcos, son los barcos más antiguos del Antiguo Egipto que se conservan, dos barcos que se supone que sirvieron para llevar el alma, o servían para llevar el alma del faraón a ese viaje eterno por las estrellas. Pero lo que verdaderamente distingue a la gran pirámide del resto de las pirámides de Egipto es su estructura interior. Os lo amuestro porque quiero que comprendáis un poco el lugar hacia el que se dirigió Napoleón en 1799 cuando decide pasar esa noche a solas en la gran pirámide. La mayoría de las pirámides en Egipto son montones de piedras que cubren un pasillo que se practica a nivel del horizonte del suelo y que penetra en la tierra a una cámara sepulcral subterránea, que sería esta de aquí abajo. Pero en el caso de la gran pirámide hay toda una red de galerías en el interior. Todos estos pasillos que veis aquí son pasillos de un metro quince de altura, metro veinte, una persona normal, vosotros tenéis que entrar agachados para recorrer esos pasillos. Algunos tienen hasta cuarenta, cuarenta y tres metros de largo y hay algunas zonas un poco más altas como la gran galería, que es esta zona de aquí, que tiene unos nueve metros de altura, así como en forma de cuña, que va a dar a una sala grande de diez metros de largo por cinco metros de ancho y otros cinco de altura, que es la llamada Cámara del Rey de la pirámide, donde pasó su noche Napoleón Bonaparte. El centro de la pirámide, quiero que os fijéis en este lugar de aquí, este corazón de la pirámide, este está en el centro geométrico de la pirámide, es la llamada Cámara de la Reina. Cuando Napoleón llega a Egipto, la pirámide estaba completamente vacía, no había nada en su interior. Si hubo en algún momento algún tipo de ornamento, de tesoro, de resto, de un enterramiento, etc., había desaparecido hacía muchos siglos. De hecho, sabemos por las crónicas árabes, cuando llega el califa al-Mamun en el siglo X y entra por primera vez en la pirámide en tiempo histórico, porque excava un túnel para encontrar toda esa red de galerías, sabemos por esas crónicas de al-Mamun que el monumento estaba vacío, no había nada, ni una estatua, ni una inscripción, nada. Y esto choca mucho en relación a lo que vosotros seguramente habréis visto de Egipto. Los templos, por ejemplo, o las tumbas, están todas llenas hasta arriba de inscripciones que se tradujeron en el siglo XIX cuando Jean-François Champollion logró, gracias a la piedra de Rosetta, poder comparar un texto en antiguo egipcio con un texto en griego y logramos saber qué es lo que decía esa escritura misteriosa. Bueno, cuando en el siglo XIX se explora la pirámide hay dos ingenieros británicos, buscafortunas, que están empeñados en encontrar habitaciones secretas en la gran pirámide y lo que se les ocurre para encontrar esas habitaciones secretas es ir con un martillo dando golpes en las paredes y allí donde sonara hueco, bueno, pues ponían un cartucho de dinamita y a ver qué pasaba. Eso hicieron en la Cámara de la Reina, en esa habitación que os decía que está en el centro de la pirámide. Fueron dando golpecitos y encontraron que a los dos lados, en la pared norte y en la pared sur de la pirámide, había un tapado por piedra, un pequeño agujerito de 20 por 20 centímetros que era como una tubería cuadrada que entraba recta. De esa tubería cayeron unos objetos que alguien había depositado allí en la época de construcción de la pirámide. Un gancho, que es ese que veis abajo, un tubito como de madera que tampoco les dijo gran cosa. Esos conductos, aquí los veis representados, estaban tapados por piedra, entraban un poquito, pero luego subían hacia el interior del monumento. Claro, tenían 20 por 20 centímetros, nadie podía meterse ahí, no era posible explorar lo que había en ese lugar ni a dónde conducían esos conductos. Tuvimos que esperar hasta el siglo XX para que alguien pudiera saber qué es lo que había ahí. En el año 93, un ingeniero alemán construye un robot que se llama Upuaut, es un término egipcio, el labridor de caminos, es un dios egipcio, y lo introduce en ese conducto. Y se da cuenta de que el tubo que sube no sube un metro, ni dos, ni tres, ni diez, ni veinte, ni treinta, ni cuarenta, ni cincuenta, llega hasta sesenta y tres metros en el interior de la pirámide y cuando llega al final descubre que hay una portezuela de 20 por 20 centímetros con unas manijas de cobre que están derretidas por el paso de los siglos. ¿Qué había detrás de esa puerta? Dedujeron, año 93, que igual que había una puerta que separaba ese conducto de lo que fuera que hubiera detrás, ellos lo que habían hecho es romper la puerta que estaba en la Cámara de la Reina, por lo tanto, podían estar conectadas dos estancias, ¿no? Ya en el año 2002, National Geographic metió un robot en esos conductos con una perforadora, no solo con una cámara, hizo un agujero, ahí lo veis, pudieron meter un cable de fibra óptica para ver qué es lo que había detrás y lo que descubrieron detrás era otra puerta. Había una segunda puerta. Se perforó esta segunda puerta y detrás de esa puerta encontrar una tercera puerta. Es decir, que todavía hoy, estamos a 2023, seguimos sin saber, porque ya no han metido otro robot más, seguimos sin saber qué había detrás de la Gran Pirámide. Pero entendemos que lo que puede haber ahí es una imitación de los sistemas de compuertas que cerraban la pirámide en el mundo antiguo. Lo que veis aquí es la entrada a la cámara del rey y veis que tiene como tres puertas con tres rodillos que caían y que bloqueaban el monumento. Pero eso permite el acceso a un humano, es decir, es una puerta de acceso humana. Eso tan pequeño no. ¿A qué correspondía eso? Bueno, pues sobre eso hay mucha especulación, pero una de las cosas más interesantes que se han descubierto es que esos conductos que son dos también se encontraron en la cámara del rey y marcan, si los proyectáramos imaginariamente, marcan posiciones de estrellas que estaban ahí en el 2500 a.C. y que son estrellas igual que la constelación de Orión era importante para los antiguos egipcios, también lo es, por ejemplo, la estrella de Sirio. Sirio, para los antiguos egipcios, era Isis. la diosa Isis. Y Sirio era la estrella que surgía en el horizonte cada mes de agosto antes de la inundación del país, antes de que el Nilo se desbordara. La inundación del Nilo, no sé si lo habéis estudiado, pero era clave para la civilización egipcia. Era lo que llenaba de barro, de limo, el desierto muerto y permitía el cultivo de cereales y de plantas con los que sobrevivían los antiguos egipcios. Bueno, mi fascinación por la pirámide lleva mucho tiempo encendida con todas estas noticias. Las últimas han intentado, por ejemplo, encontrar con tecnología de última generación nuevas cámaras en la Gran Pirámide. Por ejemplo, aquí medían con aparatos de última generación la diferencia de temperatura de las piedras del exterior del monumento. Si hay una piedra más fría quiere decir que detrás puede haber una cámara que retiene aire frío y por lo tanto es un lugar interesante para ser explorado. Y han aparecido montones de mediciones de estas cámaras frías en las piedras de las pirámides. Aquí se ven las diferentes variaciones de temperatura en un segmento solo de la pirámide y que indican oquedades. Pero de todos los misterios de la pirámide vamos a ver si esto funciona. Uno de los más interesantes y que sería muy importante para mi novela es el misterio acústico de la pirámide. La cámara del rey como os decía es una habitación de 10 metros de largo por 5 de ancho y 5 de alto que es una cámara de resonancia perfecta. Tanto es así que cualquier sonido que se ejecute en el interior del monumento produce un nivel de vibración muy elevado. El eco depende del instrumento que se utilice musical por ejemplo puede llegar a mantenerse hasta 8 segundos. 8 segundos es muchísimo. Está diseñado como si fuera un lugar de resonancia. Vamos a ver si funciona el archivo porque no sé si está conectado sonido del ordenador ¿sabéis? No. No sabéis. Vamos a ver ¿sonido o no? Bueno pues entonces os lo imagináis. Tenéis que buscar en Spotify si queréis si tenéis vuestro acceso musical hay un disco de un señor que se llama Paul Horn Horn como cuerno en inglés H-O-R-N es un disco que se grabó en 1975 en el interior de la cámara del rey y este señor se llevó solo una flauta travesera y se quedó muy alucinado en la cámara del rey porque daba la sensación de que había un coro completo de flautas en el interior del lugar. ¿No suena el micrófono? Sí, pero va a sonar muy raro da igual no pasa nada. Esta sería la cámara del rey es esta habitación vista de lado hay solamente un sarcófago esta es vista desde arriba el sarcófago es este es una pieza que tiene dos metros de largo por noventa centímetros de ancho y esto es lo único que vio Napoleón Bonaparte cuando pasó esa noche en el interior de la gran pirámide. Él entra en una pirámide que no es la que vosotros vais a encontrar si fuerais a Egipto la pirámide que encuentra Napoleón estaba llena de excrementos de murciélago absolutamente bloqueada por la inmundicia por la basura hacía siglos que nadie se metía en el monumento desde que los árabes buscaron tesoros en el interior y vieron que estaba vacía y lo que hace Napoleón es subir hasta la cámara del rey con unas antorchas y pedir a sus hombres a sus acompañantes que lo dejen solo en ese lugar lo hace tres días antes de abandonar Egipto después de una campaña militar que le llevará a conquistar el país y que fue un auténtico fracaso Napoleón fue a Egipto con 30.000 hombres para arrebatar Egipto al imperio otomano ellos querían fastidiar la ruta comercial que tenían con Oriente los ingleses y los acuerdos que tenían con la sublime puerta que es como llamaban al imperio otomano y lo que consiguen es un fiasco colosal porque Napoleón llega con 300 barcos de guerra a los puertos de Egipto a la bahía de Abukir baja los 30.000 soldados a tierra deja los 300 barcos fondeados solos con una guardia mínima y Nelson descubre los 300 el almirante Nelson británico descubre los 300 barcos y los hunde uno a uno no deja ni un solo barco Napoleón se queda atrapado en Egipto un año y cuando ya lleva un año desesperado en Egipto decide huir de Egipto volver a Inglaterra perdón volver a Francia y antes de hacer eso quiere pasar su noche en el interior de la gran pirámide no sabemos lo que pasó en esa en esa estancia porque Napoleón cuando nace cuando sale del monumento y le preguntan sus hombres qué es lo que ha pasado porque tiene tan mala cara porque él sale con muy mala cara él solamente responderá que aunque lo contara nadie iba a creerle y decidió no decir ni palabra de lo que le sucedió eso pasó a ser una nota histórica en los libros en las biografías de Napoleón un pie de página en fin una referencia menor yo la investigué durante mucho tiempo tratando de encontrar más información al respecto Napoleón que escribía cartas casi a diario a Josefina a su esposa que se había quedado en Toulon en Francia en aquella expedición no le cuenta nada de lo que ocurre en la gran pirámide ni siquiera menciona la visita cuando Napoleón es exiliado a la isla de Santa Elena años después habiendo sido ya en fin emperador no cuenta nada en sus memorias él dicta sus memorias y cuando le preguntan por la noche en la gran pirámide rehúye la respuesta así que la única solución que me dejó el propio Bonaparte para poder reconstruir lo que le pasó allí dentro fue pasar yo mi propia noche en la gran pirámide y eso es lo que hice hace ya unos años conseguí el permiso para quedarme una noche encerrado en esa habitación con el sarcófago y fue una noche bastante terrible debo deciros primero porque yo fui a una pirámide que estaba iluminada con fluorescentes es decir que se supone que iba a ser una noche tranquila pero cuando me dejaron solo en la estancia los guardias de la pirámide decidieron quitar desconectar el sistema eléctrico y me dejaron a oscuras esa fue la primera sorpresa llevaba linterna obviamente llevaba una linterna siempre la llevo en Egipto hay que llevar linterna siempre y la linterna duró pues lo que duraron las pilas es decir que estuve con la linterna encendida 20-25 minutos aquello empezó a fallar y me quedé solo con una botellita de agua y un paquete de galletas lo demás ya no funcionaba nada aquellas 6 horas mías en la gran pirámide fueron horas de bastante preocupación de bastante miedo porque yo había leído mucho sobre la pirámide ese fue mi error había leído muchas cosas y entre otras había leído una historia mitológica que os voy a contar brevemente es la historia de Isis y de Osiris que cuenta Plutarco que es un griego que en el siglo IV escribe sobre los mitos de los antiguos egipcios y Plutarco dice cuenta la historia de estos dos dioses de Isis y de Osiris Osiris es el del cinturón de Orión que os he contado antes Isis y Osiris son matrimonio son hermanos también y gobiernan el antiguo Egipto con en fin con toda justicia y bondad pero el hermano de Osiris tiene una gran envidia de su perdón tiene una gran envidia del dios se llama Seth Seth odia a Osiris porque está casado con la diosa más impresionante y poderosa de todo el elenco de dioses y hurde un plan para asesinar a su hermano el plan consiste en convocar a los 72 dioses de Egipto a una fiesta y lleva a esa fiesta un sarcófago el sarcófago es para regalarlo a aquel de los dioses que tumbado en él tenga las medidas del sarcófago es como el cuento de la de la cenicienta ¿no? y el zapatito de la cenicienta viene de este cuento procede de este cuento bueno todos los dioses se tumban uno por uno en el sarcófago a ninguno le queda bien pero cuando se tumba Osiris le queda perfecto y ese momento es el que aprovecha el dios Seth para echarle la tapa al sarcófago enterrarlo en vida y tirarlo al río Nilo tres días más tarde la diosa Isis desesperada encuentra por fin el sarcófago que se le han llevado las aguas abre el sarcófago para ver lo que ha pasado con su marido con Osiris y lo encuentra muerto y utilizando una magia misteriosa lo revive momentáneamente hace el amor con él se queda embarazada de Osiris y el hijo que surgirá de esa relación se llamará Horus y Horus se encargará años después de vengarse de su tío Seth que había matado a su padre bueno este es el mito muy resumido pero claro todo nace con el momento en el que el dios Osiris se tumba en el sarcófago y le queda bien bueno yo me tumbé en ese sarcófago acabo de varias horas de estar allí sin tener nada que hacer pues me tumbé en el sarcófago lo que ocurre en un lugar como ese cuando desaparece la luz cuando no tienes estímulos de ningún tipo es que tus sentidos cambian las prioridades la vista deja de ser el sentido importante y hay otros sentidos el oído la autopercepción se eleva yo me tumbé en ese sarcófago con esos sentidos ya muy estimulados y en ese sarcófago de dos metros de largo tuve la clarísima sensación de que el sarcófago tenía mis medidas era falsa obviamente la sensación era una cuestión psicológica pero me acordé del mito de Osiris y de repente tuve el sobresalto de estar reviviendo el mito de Osiris de alguna manera y me pregunté no en ese momento después si no sería la cámara del rey de la gran pirámide una especie de gran teatro construido en el mundo antiguo para que la élite especialmente el faraón reviviera el mito de Osiris que es el mito fundamental del antiguo Egipto y me pregunté también no en ese momento tiempo después si Napoleón no habría hecho lo mismo que yo si no se habría tumbado también en el sarcófago porque tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo y si no habría sentido esa sensación de que estaba encajado en un sarcófago con sus medidas y descubrí y eso sí fue un hallazgo importante que entre las lecturas de juventud de Napoleón y las que se llevó a Egipto en aquella expedición se llevó una pequeña biblioteca con él estaba de Isis y Osiris de Plutarco por lo tanto conocía esa historia y a partir de ahí es cuando yo empiezo a tirar del hilo y a relacionar el antiguo Egipto con el Egipto de Napoleón y construyo una historia en la que mitología y aventura se van mezclando este sería el sarcófago con la tapa hoy desaparecida del sarcófago Napoleón leyó muchos libros antes de ir a Egipto entre ellos este es una historia absolutamente ficticia de Setos Setos sería un faraón de Egipto que fue metido dentro de la Gran Pirámide a pasar una noche en la que medir su resistencia al miedo también escuchó algo que yo escuché y que escuchan muchos turistas y visitantes que van a Egipto y es que además de Napoleón Bonaparte hubo otros importantes personajes de la historia que pasaron sus noches en la Gran Pirámide como prueba de resistencia al miedo uno fue Alejandro Alejandro Magno conquista también Egipto y da inicio a la dinastía tolemaica que es la parte final de la civilización antigua egipcia y él pasa esa noche en el interior y otro fue Julio César que también pasó su noche en el interior César y Alejandro eran los ídolos eran la Taylor Swift de la época para Napoleón o sea era lo que a él le marcaba también descubrí que los textos antiguos del libro de los muertos egipcio cuentan la historia de lo que debe superar el alma de un difunto cuando muere el libro de los muertos es un libro que se hacía en papiro eran papiros a veces muy largos que se enrollaban y se colocaban debajo del cuello del difunto como una especie de libro de instrucciones del más allá y en ese libro de instrucciones vemos lo que parece un videojuego es el faraón o el difunto tiene que atravesar una serie de pruebas a lo largo de unos túneles estrechos como los de la pirámide en los que se le presentan dioses y a los que le debe decir una palabra clave o completar una canción o responder o superar una prueba física y en ese libro de los muertos había siempre representado un montículo que era una pirámide con una estancia aquí lo veis dibujada en el corazón donde un dios parecía como emerger de la nada era como un símbolo de resurrección dentro de la pirámide así que con esos elementos sabía que tenía algo interesante que hacer pero descubrí también que hubo mucha gente que había pasado noches en la gran pirámide antes que yo a Lester Crowley en principios del siglo XX a Lester Crowley fue un mago una especie como de ocultista muy famoso de la época en Inglaterra acudía a sesiones de espiritismo y hacía cosas bastante particulares con la nobleza de la época y que fue muy inspirador entre otras cosas para los Beatles no sé si habréis escuchado los Beatles claro por supuesto su gran álbum Sargent's Pieper que es uno de los grandes de la discografía muestra retratos caricaturas de los grandes personajes que influyeron en su discografía y ahí está Aleister Crowley además de Aleister Crowley de los libros que escribió a raíz de una noche que pasó en la gran pirámide también por ejemplo estaba la historia de Harry Houdini Harry Houdini es el gran mago el David Copperfield digamos de principios de siglo Harry Houdini era un escapista era un tipo que su espectáculo consistía bueno el gran espectáculo consistía en atarse con cadenas meterse en un tanque de agua y escaparse en tres segundos de ese tanque de agua burlando las cadenas y los candados que le ponían bueno pues Harry Houdini hace una visita para uno de estos shows en el Cairo en 1910 y él cuenta como le secuestran unos bandidos lo llevan hasta la gran pirámide lo meten dentro de la gran pirámide atado y le dicen ahora escápate de aquí y bueno cuenta esa historia en un relato muy emocionante que ahora os mostraré que está aquí este donde cuenta sus visiones de espíritus y de en fin fantasmas en el interior del monumento no será el único que lo hará porque ese cuento que escribió Harry Houdini en realidad se lo escribió como negro H.P. Lovecraft uno de los grandes maestros del género del terror Lovecraft era un chaval de 20 años que tenía que ganarse de dinero como fuera le ofrecieron 100 dólares que era mucho dinero de la época por escribir un cuento para Harry Houdini y él escribió esta historia y además también Paul Branton que era un viajero de la época de principios de siglo que escribió muchos libros uno de ellos el Egipto secreto cuenta como también dentro de la gran pirámide tuvo varias experiencias con espíritus y fantasmas que se le aparecieron durante las horas que permaneció dentro así que con todo ese material yo construí mi propia mi propia novela ¿no? la pirámide inmortal y con todas esas historias traté de levantar una intriga en la que el lector en este caso vosotros terminarís haciéndoos preguntas en fin también sobre lo que a mí me interesa mucho que es el más allá ¿no? hay vida después de la muerte debemos preocuparnos por ella ¿quiénes se han preocupado por ella antes que nosotros y nos han dado alguna pista al respecto? y todo eso en fin encriptado dentro de una dentro de una de una aventura ¿no? pensad que cada personaje de la novela está basado en personajes reales cuando Napoleón acude no sé si lo recordáis al principio de la novela acude a un adivino en Francia que se llama Bonaventure Guyon que le echa la buena aventura ¿no? y que le lee la carta astral y le interpreta que tiene un destino fulgurante bueno pues ese Bonaventure Guyon existió y fue evidente famoso de la época también en fin era un personaje al que consultaba la nobleza y van a verle al estudio de la Rue en París que es justo el estudio que yo recreo en la novela cuando hablo de que al final de la obra de que Napoleón se queda muy tocado con su experiencia de la Gran Pirámide vuelve a Francia y cambia el escudo de París colocando una diosa Isis en la proa del barco que aparece en el escudo de la ciudad eso también es verdad cuando cuando cuento que incluso algunos monumentos del centro de París moderno como el Museo del Louvre las esfinges que rodean el Museo del Louvre o la Plaza de la Ópera de París las coloca Napoleón impactado por su experiencia egipcia todo eso también es verdad incluso cuando hablo de que hay una pirámide en el sur de Francia que la habréis visto en Niza cerca de Niza una pirámide pequeña que imita a la Gran Pirámide a escala también eso es verdad ese monumento existe y está vinculado con un comerciante egipcio que se quiso hacer una tumba en un lugar muy particular de la Costa Azul es decir que todas esas referencias son reales y todas obedecen a un momento extraordinario de la historia que fue la visita que hizo Napoleón Bonaparte a Egipto extraordinario por muchas razones pero por una en particular Napoleón no fue solo a conquistar militarmente Egipto él sabía que Egipto fue un pueblo sabio y quiso obtener exprimir toda esa sabiduría para la nueva era de la civilización que él vislumbraba tras la revolución francesa y se lleva junto a sus 30.000 soldados a un pequeño ejército una pequeña división de casi 200 hombres de ingenieros dibujantes astrónomos matemáticos biólogos zoologos que se dedicaron a tomar nota de todo lo que vieron y hizo algo que es extraordinario hizo un informe que publicaría 10 años después de aquella visita cuando ya era emperador que se llama la descripción del Egipto la descripción de Egipto que es la primera radiografía de un país jamás hecha en nuestra historia ahí estaba todo los dibujos de los antiguos templos lo que habían averiguado de las visitas que hizo Napoleón a las tumbas lo que habían medido los sabios de Egipto y llegó a conclusiones muy curiosas decía si desmontáramos la pirámide la gran pirámide en la que él pasó esa noche y colocáramos todas las piedras alrededor de Francia podríamos crear una pared de un metro de alto que perimetrara todo el país tal era el asombro que tenían de un monumento que bueno hoy por hoy es irrepetible esa gran pirámide dos millones y medio de bloques de piedra macizos bueno pues ese es el asombro con el que yo quería construir la novela supongo supongo que la novela os habrá generado también algunas dudas y que tendréis alguna pregunta o algún comentario o alguna incógnita sobre cómo se construye una obra cómo un escritor se enfrenta a un proyecto de esta envergadura si queréis estoy a vuestra disposición por supuesto para responder a esas dudas que tengáis los azules que aparecen en la novela digamos que son parte de un mito que se encuentra también en algunas culturas de esa latitud yo he encontrado en el Sáhara la cultura beduina a veces habla de estos sabios se habla del sabio de la montaña que también forma parte de la mitología oriental y lo que yo hago es adaptarlo a esta novela esa idea de la aparición súbita de un maestro en una comunidad que te trae enseñanzas útiles para la comunidad es algo muy universal y muy interesante está por ejemplo en la antigua Mesopotamia en la antigua Mesopotamia se hablaba del dios Oanes que era un hombre mitad o sea era una criatura mitad hombre mitad pez que de repente aparecía en Babilonia y les enseñaba a los antiguos babilonios a escribir a llevar contabilidad a cultivar a domesticar animales a mirar las estrellas y fijar el calendario con el que poder controlar sus cultivos en fin era un dios instructor y esa idea de los dioses instructores es universal está en todas partes y los sabios azules serían un eco una variante de estos dioses instructores o sea que es mito pero es un mito que existe no me lo he inventado yo lo he adaptado para la novela mi libro más vendido pues mira no te sé decir porque claro los libros van acumulando ventas a lo largo del tiempo entonces comparar por ejemplo un libro que yo he publicado las ventas de un libro que publica en 2004 con un libro que publica en 2014 pues es un poco injusto porque el del 2014 ha tenido menos recorrido pero te diría que el libro más vendido por lo menos es el más traducido es la cena secreta es un libro que habla de Leonardo da Vinci y del proceso de creación de la última cena que es su gran obra en Santa María de Legraci en Milán en la ciudad de Milán es un libro que está publicado en 45 idiomas y bueno que habrá vendido del entorno de los 6 millones de copias más o menos o sea sí 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 pero cuidado no os engañéis no soy multimillonario ni tengo una limusina en la puerta pensad una cosa antes el grupo con el que he hablado antes me ha hecho una pregunta muy curiosa y es ¿y cuánto gana usted con un libro? bueno pues tenéis que saber una cosa un libro vale unos 20 euros si este bolsillo la mitad de ese precio el autor recibe un 10% como mucho es decir que unos 2 euros si el autor tiene agente editorial que lo tienen casi todos el agente editorial se queda un 10 o entre un 15 10-15% de esos 2 euros y a eso le tienes que descontar los impuestos con lo cual ganas menos de 1 euro en los libros de tapadura y unos céntimos en los libros de bolsillo si se publica en muchos países como es mi caso y en otros en otros en otros idiomas tienes que contar primero que en el en el extranjero también se pagan impuestos que hay países donde los libros valen muy poco es decir en China por ejemplo un libro vale lo que un café vale un euro y pico de ese euro y pico tú recibes un céntimo de ese céntimo en la frontera te dan el hachazo y dicen como no hay convenio de doble imposición fiscal que son acuerdos que llevan los países te vamos a quitar la mitad o sea que te llevas medio céntimo en fin tienes que vender como el libro rojo de Mao en China para poderte comprar un bocadillo de tortilla bueno esto es así o sea esto también quien quiera ser escritor se lo tiene que se lo tiene que mirar escribir de todas maneras no es un negocio no lo ha sido nunca si es una vocación es decir creo que es importante eso también distinguirlo y no solamente uno escribe también como me toca hoy pues das conferencias a lo mejor a veces quieren llevar uno de tus libros a una serie de televisión pues bueno pues asesoras a la serie y lo trabajas o sea que hay hay otras facetas del mundo de la literatura que son más que van más allá de escribir negro sobre blanco me ha costado vamos a ver no puedo responder a eso exactamente porque tendría que revelar algunas fuentes y probablemente tendría que matarte después porque prometí no revelarlo pero pero es verdad que la noche en la pirámide no es algo que se pueda contratar o sea no es algo legal tiene que ser algo alegal entonces tienes que jugar con propinas y sobornos para bueno en su época ahora es ya muchísimo más complicado yo esto lo hice en 1997 del año 97 ahora las cosas han cambiado mucho es mucho más complicado más cosas vale me pregunta que que hice en la noche en la pirámide aparte de meterme en el sarcófago bueno primero es un ejercicio de resistencia entonces sería largo de explicar pero cuando yo me quedo completamente a oscuras encerrado en esa estancia lo primero que busco por instinto es una esquina contra la que apoyar la espalda y bueno si viene algo o pasa algo por lo menos estoy de frente no me va a pillar a traición luego es un ejercicio de resistencia a tus propios miedos yo había leído mucho claro sobre Egipto y muchas historias muy macabras había visto películas claro obviamente no sé si habéis visto Indiana Jones en busca del arca perdida cuando Indy llega al monte de las almas al pozo de almas abre aquella tapa y está lleno de serpientes abajo bueno pues eso claro te viene a la cabeza cuando estás en un lugar así así que lo que en lo que inviertes más energía y más más potencia es en resistir el miedo resistir el miedo porque sabes que no vas a salir de ahí en horas hasta que te saquen y no haces más cosas bueno yo hice una prueba que me asustó mucho en un momento dado como hay un momento muy muy siniestro en estas pruebas y es que pierdes la noción de dónde termina tu cuerpo y dónde empieza la oscuridad es un problema de autopercepción psicológico es como si te convirtieras en un azucarillo que se derritiera se fundiera en una taza de café negro tienes la sensación de que te estás disolviendo y esa esa sensación la combates moviéndote moviéndote dando palmas pero es un error en el caso de la pirámide por la acústica que antes os contaba que es muy perturbadora o sea es mejor que no hagas ningún ruido porque lo que te va a devolver el eco de la estancia es bastante siniestro pero os podéis animar si queréis pasar una noche en la pirámide ¿perdón? claro, claro hay cosas que no se pueden contar ¿por qué me he interesado en las pirámides? bueno yo creo que no es muy difícil interesarse en las pirámides hasta el siglo XX son la mayor construcción acometida por el ser humano hasta el siglo XX hasta el levantamiento de la torre Eiffel en París y estamos hablando del siglo XIX ningún monumento ninguna construcción humana había alcanzado esa altura el prodigio de ingeniería de una obra de esas es colosal es un monumento hecho de piedra que pesa muchísimo hay que elegir muy bien el terreno sobre el que se hace hoy utilizamos técnicas de todo tipo de ingeniería para que un edificio no se hunda en un terreno pensad en la torre de Pisa en Italia que está inclinada porque se eligió mal el terreno luego está orientado perfectamente a los puntos cardinales o sea el conocimiento geodésico que tenía aquella gente era muy grande se presupone que no tenían hierro ni poleas como hicieron para elevar a 140 metros de altura un bloque de dos toneladas no un bloque decenas y decenas de bloques de dos toneladas de peso dos toneladas que a lo mejor no os dice así en frío nada es como un todoterreno más o menos pues imaginaos dos millones y medio de todoterrenos puestos uno sobre el otro eso es la gran pirámide hay muchos muchos asuntos por resolver desde el punto de vista de la historia y de la arqueología con el tema de la gran pirámide en particular y luego otro gran enigma la gran pirámide se hace en el 2500 antes de cristo después se seguirán haciendo pirámides durante mucho tiempo y todas son peores que la gran pirámide esto a ninguna civilización le pasa es decir nosotros construimos una casa y la siguiente casa pues con la gran pirámide con lo que hemos aprendido de la primera suele ser mejor la evolución suele ser siempre hacia arriba no hacia abajo en el caso de la gran pirámide es la inversa o sea se mueven para que os hagáis una idea en la cuarta dinastía de los faraones egipcios que hacen Keops, Kefren y Micerinos el mismo volumen de metros cúbicos de piedra en 150 años que en los 1500 años siguientes eso es extraordinario y no sabemos por qué ni por qué dejaron de hacerlo entonces bueno ahí hay muchas incógnitas que a mí me interesaban claro ¿cuánto tiempo se tardó? bueno lo que dicen los libros de texto pero es un es una estimación en fin a voleo es que se se emplearon 20 años de trabajo esto tiene un problema y es un cálculo matemático que podéis hacer 2 millones y medio de piedras tenéis que colocarlos en 20 años en su lugar en 20 años quitando el tiempo en el que no se puede hacer nada en Egipto que es el verano por el calor o sea ahí no hay quien trabaje luego estamos contando con unos 8 meses hábiles con mucha suerte en realidad son menos en horarios de día o sea lo construirían en las 12 horas digamos de luz solar colocar un bloque en esas circunstancias o sea para terminar la pirámide significa que deberían colocarse un bloque en su lugar perfectamente terminado cada 2 minutos sin parar en turnos ininterrumpidos durante 20 años desde el punto de vista del manejo de recursos humanos etcétera es muy muy complicado por no decir imposible en ese arco de tiempo así que probablemente la pirámide se construyó durante más años pero no sabemos cuántos ¿y de dónde se acaban los bloques? los bloques vienen de la cantera de Mukatam que es una que está a unos kilómetros del Cairo salvo los bloques de granito del interior que son bloques de 70 toneladas o sea estamos hablando pues eso de 35 todoterrenos ¿no? hablando en términos de lo que pesaría un vehículo y que se traían desde Aswan a unos 900 kilómetros más o menos del lugar por el Nilo o sea que también era un desafío claro es un enigma o sea en el fondo la gran pirámide es un enigma el libro que más me ha gustado escribir bueno a ver cada uno tiene su tiene su personalidad ¿no? pero yo te diría que uno de los que más me me motivó fue la primera novela que escribí que es La Dama Azul que es la historia de una monja de Ágreda de aquí cerca del siglo XVII que decían que podía estar en dos lugares a la vez y a la que le atribuyeron la conversión al cristianismo de miles de nativos americanos en Nuevo México Arizona y Texas sin salir nunca de su convento en Soria tenía el don de la bilocación decían de poder estar en dos lugares a la vez yo construí una intriga en parte histórica en parte contemporánea sobre este personaje y aquella novela la verdad que me me motivó mucho fue como te digo mi primera novela la publiqué bueno la escribí con 26 años con 26 mi primer libro que es un no ficción lo escribí con 24 aunque es verdad que las primeras historias que yo tengo escritas no publicadas las escribí pues con vuestra edad más o menos con 16 17 18 por ahí no eran ni largas ni buenas ahora vistas con el tiempo pero me sirvieron como entrenamiento claro esto es como la gimnasia también hay que hay que practicar pues empecé a escribir porque quería contar historias quería envolver a mis amigos con historias curiosas hay un precedente en mi caso con 12 años yo estuve colaborando durante mucho tiempo con un programa de radio en mi ciudad natal yo soy de Teruel es una ciudad pequeña de 30.000 habitantes que tenía una emisora de radio en la que los chavales de vuestra edad acudían los sábados pues a dedicar discos a sus compañeros de clase o a en fin yo que sé a decir alguna cosa y yo acudí a alguno de esos programas les conté la cosa que yo tenía en la cabeza que era un el triángulo de las bermudas en aquella época otro de los misterios de estos de cajón de libro de la desaparición de barcos y aviones en la zona de Florida en los Estados Unidos le conté esa historia se quedaron muy fascinados con el relato me pidieron que volviera la semana siguiente y a la siguiente y a la siguiente y ahí me di cuenta del enorme potencial que tiene contar una historia y ya fue cuestión de tiempo y de práctica el que saltara a escribir y que me convirtiera en escritor bueno la inteligencia artificial ha llegado primero para quedarse es decir que ese es un tema con el que vamos a tener que aprender a convivir es como cuando hace unos años llegaron los libros electrónicos por ejemplo y que hubo mucha gente que anunciaba un apocalipsis el libro va a desaparecer no lo que hemos hecho es ir sumando mecanismos o vías para contar nuestras historias con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo dentro de unos años la vamos a tener muy interiorizada pero tiene algunos problemas hay un problema que se va a vislumbrar en los próximos años sobre todo se ha marcado con la generación de imágenes la inteligencia artificial para crear una imagen también para un texto bebe de lo que de lo que le suministra internet fundamentalmente y con eso construye y hace su interpretación genera imágenes que contienen muchos errores a veces las manos tienen seis dedos tiene problemas con las orejas en fin sí 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 sin duda pero esas imágenes que genera a lo que voy es a otra cosa esas imágenes que está generando por millones y que está suministrando a la red a su vez la inteligencia artificial vuelve a retomarlas y vuelve a utilizarlas como fuente luego la inteligencia artificial está generando y va a generar a futuro un riesgo de colapso si no se pone remedio y hay una amenaza seria de que en diez años si vamos al ritmo en el que vamos la inteligencia artificial genere por ejemplo imágenes absolutamente terribles con los textos pasa un poco lo mismo ya se está utilizando mucho la inteligencia artificial para páginas web comerciales y para describir un producto por ejemplo y ya se está viendo que los textos que genera ese respecto son todos iguales son muy clónicos y lo que va buscando el ser humano es la diferencia luego vamos a ver en qué acaba probablemente nos servirá para gestionar más rápidamente algunos procesos pero al final va a tener que ser la creatividad humana y la transversalidad del cerebro humano la que dé la última palabra incluyendo esto por supuesto la literatura bueno creo que se nos acaba el tiempo me están indicando quiero daros las gracias gracias por haber leído la pirámide inmortal al claustro de profesores también por habernos lo sugerido y espero que sigáis leyendo sobre el antiguo Egipto y sus misterios muchas gracias que chulo claro es que se ha compartido el castillo claro que se ha compartido la pirámide inmortal